Los hijos del presidente de la República desde hace muchos años, los he visto crecer. Fui testigo de cómo durante su adolescencia y juventud dedicaron quizá lo mejor de su tiempo a luchar porque México tuviera la posibilidad de una transformación de fondo. Lo que puedo decir es que cualquier padre o madre mexicanas estarían orgullosos de tener hijos de tal integridad y de tal vocación social, lo repito, vocación social genuina. Como ciudadano mexicano yo no he visto una sola evidencia de la comisión de un delito en relación con el tema que nos ocupa. Y mientras no tengamos evidencias contundentes, irrebatibles de un delito, nosotros consideramos inadmisible que se cuestione la integridad de José Ramón López Beltrán. La credibilidad de un mexicano que ha resultado atrapado entre los intereses políticos partidistas y al que están usando quienes se oponen a la transformación de México, así como echan a la mano de absolutamente todas las armas a su alcance, por viles que éstas sean. Mientras no haya pruebas, José Ramón López Beltrán está siendo vulnerado, quizá de manera irreparable en sus derechos humanos. Y se le está causando un daño moral que será difícil de solventar. Eso es, tendría muchas otras cosas que comentar con ustedes, pero en el lapso de tiempo adjudicado es lo que les quiero afirmar con la mayor convicción de que soy capaz. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador.